Bueno, amigos, revisamos los datos del tiempo para esta jornada. Estamos en martes en la ciudad de La Paz. ¿Cómo estará la temperatura? Revisemos rápidamente. Mínima registrada 2 grados bajo cero. La actual es de 1 grado bajo cero. Y la máxima que se espera en horas de la tarde será de 17. Hoy debe abrigarse un poco más, sobre todo por la mañana. A continuación nos trasladamos hasta el alto. Mínima 4 grados bajo cero. La actual de 3 bajo cero. Y la máxima que se espera será de 15 grados, con el cielo mayormente soleado en esa región. Seguimos y nos vamos hasta Oruro. Máxima 19, mínima 5 grados bajo cero. ¿Qué es lo que pasa? En Potosí, la Villa Imperial, las condiciones meteorológicas para el día de hoy. Máxima 18, mínima 5 grados bajo cero. Ahora en nuestro recorrido nos vamos hasta Sucre, la capital del estado. Ya se siente el invierno. También en esta región, máxima 23, mínima 5 grados. En Tarija, al sur de nuestro país, las condiciones meteorológicas, una máxima de 24, una mínima de 9 grados, con el cielo mayormente soleado. Y en el siguiente recuadro le presentaremos el comportamiento del tiempo. Los siguientes 5 días en la sede de gobierno. Miércoles, mitad de semana, tendremos una máxima de 16, una mínima de 2 grados bajo cero. El jueves, la máxima alcanzará los 17 grados, una mínima de 2 grados bajo cero. El viernes, la mínima será de 1 grado bajo cero, la máxima será de 17 grados. Y ya aproximándonos al fin de semana, ¿qué es lo que ocurre el sábado y el domingo? El sábado aproveche, realiza actividades al aire libre, pero protéjase del sol. Máxima 17, mínima 1 grado bajo cero. El domingo tendremos una máxima de 15 grados, una mínima de 2 grados bajo cero. Con esa información meteorológica, seguimos con más en la revista.